Hola amigos, este video es para mostrarles como se modela una horma o pues una manera fácil de modelar una horma en rino, espero les guste y les sirva mucho, es unos simples y rápidos pasos y son herramientas que son muy útiles y sería muy bueno que aprendieran a utilizarlas, entonces les voy a mostrar de paso a paso de como realizar la horma, busque unas imágenes y las voy a cargar a mi pagina oficial de facebook, entonces en la descripción del video les dejare el link para que puedan descargarlas, como guia para poder realizar la horma en rino, entonces lo primero que hacemos es venir aca a este retagolito, le damos clic para abrir y vamos a marco imán, le damos clic, seleccionamos la imán, entonces este da imagen en la parte frontal, dígito 0 como punto de origen, 0 es el punto de origen del reino, y voy a activar el reforzador de rejilla y lo voy a dejar de este tamaño, así, entonces desactivamos forzado rejilla, selecciono la imagen y voy a venir aca a material y le voy a dar una transparencia de 75%, me parece que esta bien, entonces venimos a capas y le damos cambiar capa de objeto, le damos cambiar capa de objeto, cambiamos el nombre, cambia el nombre de objeto, entonces lo que voy a hacer es bloquearla, vuelvo otra vez a marco de imagen, selecciono la pnc y es esta imagen y la voy a ubicar en la parte superior, entonces 0 y 0, enter y punto de origen, le damos clic por acá, entonces lo que voy a tratar de hacer es como lo que voy a tratar de hacer es como lo que vamos a hacer es rotarla, rotar, 0 como punto de origen, le damos clic por acá y la rotamos, entonces miramos aca, esta un poco corrida, entonces venimos a mover, le damos clic por acá y la movemos, para que quede de acuerdo, entonces ahí nos podemos guiar, debemos para que quede de acuerdo, bueno vamos a poner la transparencia, bueno una transparencia, vamos a darle una transparente, para que se pueda ubicar mejor, que queden iguales, entonces le damos esta misma imagen, no me lo que cambia de capa objeto, bueno se bloqueo, le seleccionamos, vamos otra vez aca, material y le damos una transferencia, si, entonces capa la bloqueamos, Entonces como pueden ver, llega hasta acá la imagen, en la vista frontal también se ve que llega hasta la parte de la plantilla de arriba, entonces yo creo que ahí está bien. Entonces lo que vamos a hacer es venir a curva de punto de control, damos clic y vamos a empezar a ayuntar, ya podemos darle clic para ampliar, empezamos a bajar, y el otro para empezar a calcar. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video